es el logo de mar y es esto de acá hoy mira tiene 360 mil visitas no me da mal con el smr smr minecraft sonido de teclado hola 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 el día de hoy si me escucho a mi mismo es más raro y mira que yo lo subí es dar y estar y que en serio y ya no subió hace dos años pero ahí más o menos un año y medio escuchar todo el clip lo que pasa que o sea si hay smr de teclado de cuenta escribir y así como pero con un teclado de esos que tienen como se llama los switch no sé qué nombre de switch pero además si no he visto yo me hice uno ahí yo me dormía que cosa muestra rokin me leía un cuento no sé a mientras está dando cabezazos al teclado se lo escucha respirar se lo escucha lo escucharon escucharon miren 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 cómo respira ah no ese es el ese es el mouse para ese es el mouse para que hago guía así mi mouse mi asmr se queda muy atrás muy atrás a ver qué más asmr reddit venganza satisfactoria hola 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 esto está en historia hola hola